Está en comunicación para charlar con nosotros Alilo Ortiz, que bueno, es escritor de varios libros de personajes históricos de La Rioja, de Angeleli de Castro Barro, fue secretario del Obispado, cuando Enrique Angeleli era obispo de La Rioja también, así que lo saludamos aquí en Hoy es Mejor en Multimedio Unlar. Alilo Ortiz, ¿cómo está? Bienvenido. Ah, muy buenos días. Bueno, espero que me estén escuchando bien. Sí, 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 lo escuchamos. Está allá, ¿no? Yo estoy aquí sentadito, pues porque en la cueva, porque hace mucho frío. Está encuevado, podríamos decir. Está en Chukis, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntenos, Alilo, bueno, esta actividad que se va a realizar hoy a las 20, allí en Chukis, frente, bueno, frente a su casa, que sería frente también a la plaza, ¿no?, de Chukis allí en la costa. Sí, que yo sepa, creo que ya soy el último que queda haciendo fogata. Ah, bueno. Yo lo sigo haciendo hace ya varios años, simplemente porque es un, digamos, una celebración popular que viene de muy atrás y me da no sé qué que la perdamos. En realidad, lo de la fogata de San Juan es un fenómeno de la astronomía que viene de cuando el hombre se da cuenta que el 21 de junio la Tierra, que está dando vueltas en torno al Sol, pega un giro y entonces deja todo el hemisferio norte comenzando el verano y el hemisferio sur comenzando el invierno. Sí. Con días más cortos, fríos, con noches más largas, y entonces cada época y cada lugar le fue dando, digamos, un ritual especial de cada lugar. No hay una cosa uniforme en todo el mundo, ni en todas las épocas. Por ejemplo, el hombre se dio cuenta de que el Sol está jugando otro papel ahora, ya no es tan fuerte como en el verano, ya no es tan largo, y entonces dice, ¿qué tengo yo, así, a mano, que me refleje qué es el Sol? Y entonces, 21 de junio, y bueno, hagamos una fogata, y aparece el cristianismo, dice, espera, porque el 24 de junio es el día de San Juan Bautista, al que Dios le encarga que anuncie la llegada de un nuevo Sol, llamado Jesucristo. Entonces, todo gira en torno a este fuego, que es de alguna manera bajarlo al Sol y ponerlo aquí, Sergita mío. El Sol, digo, el fuego, una de las características es el calor, el fuego calienta, y entonces a algunos se les ocurrió, si, ya que tenés un zapallo ahí, lo vamos a hornear aquí en el fuego, y lo vamos a comer juntos, porque es un acontecimiento que nos juntemos. Y después aparecen otros diciendo, bueno, algún gesto de amistad, aquí concretamente, en mi fogata, yo los invito a traer algo para compartir, una galleta, una pizza, una gaseosa, algo que signifique compartir, con el calorcito de la amistad. La otra característica del fuego es que quema y hace desaparecer las cosas. Y entonces aquí surge, por ejemplo, en la gente del campo, dice que hay que limpiar el rastrojo para volver a sembrar. Y, bueno, ¿qué hacemos con todo esto que quedó y con las ramas de los árboles que podamos? Bueno, las juntemos y las quememos, las hagamos desaparecer. Y así surgió, en mi caso, la idea de que cada uno traiga de su casa un papelito con la escritura. Yo quiero quemar, quiero hacer desaparecer de mi vida, no del rastrojo, de mi vida, tal cosa. Digo mi propio caso. Yo hacía tiempo que venía escribiendo en el papelito, dejar el pucho. Porque yo me daba cuenta que el cigarro me estaba haciendo daño. Y, bueno, en agosto del 2012 me dio un ataque de Poc y dije, no, hasta aquí no. Y quemé el cigarro, lo hice desaparecer. O sea que la propuesta... En esa zona, que es en tonalidad, cada uno traiga en un papelito, yo quisiera que desaparezca de mi vida tal cosa. O sea, lo llevan escrito en un papel y lo que se quiera quemar y se purifica con el fuego al hilo. Eso es un poco la propuesta, que se queme y se purifique con el fuego. Claro. Y la otra característica es que la luz, bueno, en la oscuridad y, bueno, enciendo fuego, enciendo una luz. Y entonces, ahora puedo ver, la noche será muy larga y muy oscura, pero yo con el fuego y más o menos la voy peleando. Y entonces se me ocurrió que, bueno, vengan, ahora que podemos ver, por eso lo hacemos de noche, podemos ver en torno a la fogata y, bueno, bailemos un poco. Normalmente es una ronda, otras veces alguien se anima a bailar una chaya, una zamba, en fin, esa es la efectividad. Y así es como se arma... ...de la fogata de San Juan. Al hilo termina siendo la fogata de San Juan con música, con fiesta, con la propuesta de llevar el papel para quemar. También un poco rescatando lo que se hacía habitualmente en la zona, ¿no? Que la gente quemaba quizás la basura o quemaba otros elementos también para calentarse por el frío. Sí. La gente se... Sí, bueno, y cada uno, digamos, manotea lo que tiene a mano. Ahora... Cada uno. Yo, por ejemplo, allá por octubre comienzo a limpiar los rosales y los podos, pero... ...y ha crecido pasto abajo del rosal, lo saco y no lo voy a tirar así nomás en el campo. Lo voy amontonando y voy así lentamente construyendo la fogata de San Juan. La gente se suma... Cuando limpio los orivos para poder cosechar la aceituna y ese pasto, que ya los animales no lo comen, entonces, bueno, lo voy juntando. Ahí veíamos recién en pantalla, Alilo, bueno, cómo están armando, están preparando todo para esta noche. La gente se suma, ¿cuál es la repercusión que tienen ahí por parte de la gente de la comunidad? ¿Cómo, cómo no escuché bien? ¿Cuál es la repercusión, digo, de la gente de la comunidad? ¿Se suma, se acercan? Bueno, año a año voy teniendo sorpresas, un año me acuerdo cuando era la pandemia, apareció la policía, otro año apareció la municipalidad. La municipalidad siempre da una mano y no pido más, porque quiero que sea el pueblo. La municipalidad me aporta la amplificación, que no todo el mundo la tiene. Entonces, este año ya está comprometida la amplificación, me dicen que van a procurar traer un grupito de chicos que hagan la ronda y otro grupo de chicos que venga a cantar. Bueno, está bien, cada uno. Yo ahora tengo ya, digamos, fuera del pueblo, bueno, siempre vienen de la costa, pero este año, por ejemplo, hay un grupo en La Rioja, están mis hermanas que te han juntado. En Anillaco, hoy comienza un curso para alumnos de historia de mi profesorado, y bueno, quedaron que también van a venir. Y siempre hay gente así, siempre hay gente así interesada, que por lo menos una vez vayamos a ver qué es esto de la fogata. Bueno, ahí está. Entonces, hecha la invitación esta noche a las 20, fogata de San Juan, ahí frente a la plaza principal en Chucky, ¿no? Sí, más que frente a la plaza principal, frente a mi casa. Frente a la casa, ahí va, ahí va, justo frente a la casa, que está ahí como, bueno, muy cerquita. Por lo pronto, si llegan, van a ver, pues ya tengo un reflector, ya puse luz, un poco para que nos vaya ayudando. Entonces, sí, que en lo posible vamos a comenzar a las 20, porque esta noche va a estar un frío, y no es para estar así nomás bajo el frío. Entonces, vamos a procurar que las 20 sea las 20. Ahí va. Bueno, gracias a Lilo, queda hecha la invitación, que lleven el papelito con aquello que quieran quemar y purificar con el fuego, que lleven algo para compartir. Va a haber fogata, va a haber música y va a haber fiesta en esta fogata de San Juan. Bueno, manganudo. Gracias por la entrevista, che. Gracias. Saludos a la audiencia. Chao. Muchas gracias. Ahí pasaba Lilo Ortiz, exdirector de ahí del Museo de Chucky en la zona de la costa. Bueno, anunciando esta celebración que va a ser a partir de las 20. Este, decíamos fogata, música, fiesta, y ya saben, quienes anden por aquel lado, si quieren llegar, lleven escrito. Hay un papelito, decía Lilo, yo hace un par de años quise dejar el pucho, y bueno, le aposté a eso. No sé si se les ocurre que quieren dejar de lado y que quieren purificar, lo tiran al fuego, lo queman. Jaime, ¿estás pensando qué tirarías? ¿Eh? Un montón de cosas. Nacho, ¿qué tirarías? No, ¿cómo? Mejor no les pregunto, no quiero saber.